Les quería comentar, vamos a estar en esa actividad Y bueno, aquí les quería, aprovechando que tengo todo aquí conectado Quería compartirles una de las canciones que voy a cantar así, con mi guitarra, como ha nacido realmente Se llama Rastro de Amor, quizás algunos lo han escuchado Pero bueno, yo trato de difundir lo que más puedo en mis canciones Así que, aquí va, Rastro de Amor Hey, rompe todo el disfraz, la máscara de piel No puede suceder, querer ser uno más Es una buena señal, no formar parte de El miedo que probé, solo desinformar Hasta aquí he llegado yo, solo podré decir Morir, puedes morir, pero firme y de pie Levanta tu cara al sol, respira tu interior Busca ese porvenir, o algún rastro de amor Una vez lo oí decir, a mi padre abuelo Busquete a changuito, sosiega en silencio Haz que libre ese motor, que te haga combustión Una linda emoción, que se vuelva canción Aunque me vaya pa'l fin Lo sé, se va a alinear Mis pies con la tierra Y el cosmo universal Levanta tu cara al sol Respira tu interior Busca ese porvenir O algún rastro de amor A tu rastro de amor Aquí está Un abrazo grande Le voy pasando las novedades Un abrazo, que estén bien